Hoy lo que traemos a nuestra conciencia se va a encender el agua, que esa luz que es Jesucristo pueda tener una realidad de nuestras vidas y más allá de un momento histórico y tradicional que pueda ser verdaderamente un llamado a nuestras conciencias de poder tener la vida eterna. Queremos seguir adelante y ser luz para todos y para nosotros mismos. Que este pino que encenderemos sea una representación de lo que nosotros queremos ser para los demás, iluminar la vida de ellos y las nuestras. Esta será la última vez que dio un mensaje de Navidad como presidente municipal de Reynosa. Hoy exactamente estamos encendiendo el pilo porque hay algo superior a nosotros, el recordar el nacimiento de Jesús, de Cristo. Hoy amar a tu prójimo como a ti mismo en esta ciudad se respira y se vive diariamente, en cada colonia, con cada empresario, con cada industria maquiladora, con cada ciudadano, con cada enfermero, con cada doctor, con cada funcionario público de este municipio que ha dado su trabajo y su tiempo arriesgando también su vida diariamente. Sí, hemos sufrido, pero ¡ah! ¡Cómo hemos visto bondad! ¡Qué elección tan grande para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para nosotros mismos en esta ciudad! Cuando hemos visto a la que puede cooperar con una bolsa de arroz o de frijol, al que ha podido cooperar con miles de becas para poder ayudar a más jóvenes, al que ha podido cooperar con llevar kits de limpieza o ropa o medicinas o sillas de ruedas o muletas. Eso es lo que hemos visto en esta ciudad y que no se nos olvide. Eso es Reynosa, eso somos los reinocenses. Esta ciudad nos ha abierto los brazos y en esta ciudad hemos visto compasión, inclusión, generosidad. Los valores más importantes de los seres humanos han estado representados en estos meses. Y ¡ah! ¿Cómo sirve esta elección? ¿Cómo sirve para aprender de ella? ¿Cómo sirve para saber que Dios decidió a veces grandes pruebas para forjarnos como mejores personas? Yo, en todo mi desconocimiento de los motivos de esta prueba, inclino mi cabeza y le pido a Dios que salgamos pronto de esto. Pero agradezco la prueba y la tomo como una experiencia para crecer. Le afirmo mi fe absoluta en Dios y acepto su voluntad. Y le pido a Dios que esta Navidad, cada una de las familias de Reynosa crezca en amor, crezca en solidaridad, crezca en comprensión, crezca en fe y en esperanza. Saldremos adelante. Somos una ciudad que está de pie. Dios bendiga esta tierra. Dios nos dé fortaleza para salir adelante. Dios nos dé fuerza para mantenernos unidos. Y entender que nadie se salva solo. Que vamos en el mismo barco los del norte y los del sur, los del este y de los del oeste, los altos, los bajos, los ricos, los pobres. Este es un barco que solamente puede llegar a un puerto si cada quien hace desde su trinchera lo que necesita. Yo les agradezco el que me hayan dado el honor de conducir esta ciudad por estos años. Para mí, ha sido la experiencia más hermosa de mi vida. Muchas gracias. Agradecida y trabajaré siempre, siempre, para que todos los ciudadanos de este país puedan tener una vida mejor. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.